Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo, signo de Pisces. En tu futuro inmediato te dice el universo que esta semana vas a estar sintiendo que la justicia no está de tu lado. Te vas a sentir como con esa energía de perdedor, te vas a sentir con una energía muy baja. Al final de este video yo te voy a dar una sugerencia para que podamos cambiar esa energía con la cual tú vas a estar empezando esta semana. Eso viene por decisiones o situaciones en semanas anteriores. Pero ojo, todo lo que salga en las cartas se puede modificar con tus juicios y actitudes. Así que no todo está perdido, signo de Pisces, para esta semana. Al contrario, todo lo que has estado viviendo en días anteriores, de ahí debes de tomar un aprendizaje. Y vas a ver ahorita cómo el universo te va a ir respondiendo en cada uno de los ámbitos de tu vida a tu favor. Pero es muy importante que empieces a cambiar esa energía que estás sintiendo para que evites empezar esa semana con esa energía negativa. Ahí viene la primera respuesta del por qué tienes esa energía de que el juicio, de que las cosas no están a tu favor. En el mensaje angelical te dicen que esta semana necesitas aceptarse. Hay una autoaceptación para ti, signo de Pisces. Ámate, respétate y valórate con lo que tú tienes físicamente. Eres una persona, eres un hombre o una mujer muy atractivos, muy atractiva, que puedes salir adelante. Puedes aceptarte tal cual eres con tus capacidades, pero también debes de ser consciente de tus limitantes. Esta semana acéptate, el ángel de la aceptación va a estar a tu lado, así que debes de tener esa empatía, de amor, comprensión, tolerancia y respeto hacia ti mismo, hacia ti misma. En la cuestión laboral y económica te dice el universo que debes de tener cuidado con las asociaciones, con invertir tu dinero en donde estén involucradas más personas, porque te puede traer problemas y compromisos legales, así que ten mucho cuidado de la manera en cómo inviertes tu dinero, principalmente con quien inviertes tu dinero. Ten cuidado con esas asociaciones económicas, ten cuidado con decisiones importantes en grupo. Así que esta semana te digo, al final del video te voy a dar una sugerencia para que empiece a cambiar esa energía en ti. En la cuestión amorosa te dice el universo que actualmente has estado muy aislado, muy aislada de la cuestión sentimental, has estado dejando a un lado. Te invita el universo a que apegues nuevamente, si estás en una relación de matrimonio, de unión libre, de noviazgo, a que te apegues a esa relación, porque es una persona que te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Pues debes de confiar en la gente, principalmente confía en esa persona que está a tu lado como tu esposa, como tu esposo, como tu pareja, tu novio, tu novia, para que tú puedas tener una visión diferente de cómo tomar decisiones adecuadas en tu vida. Si todavía no estás en una relación de pareja, te dice el universo que le pidas el amor indicado a tu vida, que llegue el amor indicado en tu vida y vas a ver grandes resultados para esta semana signo de Pisces. En tu suerte, tu día es el día jueves, tu número de la suerte es el 4, tu color es el verde y la hora de éxito es a las 4 de la tarde, signo de Pisces. Como sugerencia esta semana, yo te invito a que consigas incienso, aceite esencial, aromatizante de coco. También puedes conseguir jabón o agua de coco para que te puedas hacer baños. Es muy sencillo, te bañas normal y al finalizar de tu baño te rocias agua de coco por tu cuerpo. Vas a ver que esto te va a ayudar a canalizar una energía de éxito, de prosperidad, a unificarte mente, cuerpo y alma. Y vas a ver que esta semana vas a vibrar con mucho éxito y mucha prosperidad dejando atrás esas energías negativas o de malestar que te habían estado vibrando en tu entorno. Espero te haya gustado tu horóscopo para esta semana signo de Pisces. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que yo voy a estar subiendo a lo largo de esta semana. También me puedes seguir en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes realizo transmisiones en vivo con el título Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes realizar cualquier pregunta que tú quieras, inmediatamente se responde y es totalmente gratuito. También si tú quieres una consulta personalizada envíame un inbox, te respondo para que sepas qué se requiere para poder agendar una consulta personalizada. Espero te haya gustado tu video, tu horóscopo semanal y espero esta semana tu energía cambie a positivo para ti. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.